¿Qué es el laboratorio de la Facultad de Ingeniería? Para hacer productos en particular, entre varios de los proyectos que tenemos está el uso del vidrio, el reciclado del vidrio, donde a partir del vidrio triturado estamos haciendo ciertos productos laminados, en particular algunos elementos que se basan en el uso del plástico, en lo que se denomina concreto polimérico. Gracias. 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 Gracias.